Iván Duque destacó fuerte mensaje del Consejo de Estado al presidente Petro. La justicia se pronuncia frente a las tentaciones autoritarias. El expresidente nuevamente hizo hincapié en la separación de poderes y en la autonomía de los jueces de la República de Colombia. El expresidente de Colombia Iván Duque Márquez volvió a cuestionar el actual del jefe de Estado colombiano Gustavo Petro Urrego y lo hizo a través de la red social Twitter. Duque Márquez resaltó el mensaje emitido por el Consejo de Estado en la que volvieron a llamar la atención del presidente por su intromisión en decisiones judiciales. La justicia se pronunció una vez más frente a las tentaciones autoritarias, señaló el antecesor del presidente Gustavo Petro Urrego. El mensaje del Consejo de Estado se dio por un mensaje a través de Twitter del presidente Gustavo Petro en el que refutaba la nulidad de la elección del Contralón General de la Nación. A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es un golpe blando. A lo anterior respondieron, el Consejo Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la comparación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que señala. Funcionario del gobierno de Iván Duque llamó tirano a Petro. Un fuerte cruce de palabras protagonizaron Iván Duque y Gustavo Petro luego de que el expresidente afirmara que Colombia había elegido a un jefe de Estado y no era emperador, luego que se desatara una fuerte contienda entre el líder de la Colombia Humana y el fiscal Francisco Barbosa. Posterior al encontrón entre el jefe del órgano fiscal y Petro, Duque mandó un mensaje en el que le daba la razón a Barbosa y hacía énfasis en la libre jurisdicción de la Fiscalía que está avalada en la Constitución Política de Colombia. Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretende someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo romper la Constitución, afirmó el expresidente. Petro respondió y dijo que él no le destruía los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, además de que él se considera un demócrata y no un tirano. Precisamente después de que Petro negara ser un tirano, Daniel Palacios, exministro del interior del gobierno Iván Duque, utilizó sus redes sociales para criticar al actual mandatario. El exfuncionario fue enfático en que un presidente que le quiera dar beneficios a criminales haciendo referencia a la política de paz total y que además desconozca la separación de poderes tras la polémica con el fiscal no es un demócrata sino un tirano. De igual manera, Palacios también criticó las recientes declaraciones que hizo el presidente en contra del fiscal Francisco Barbosa, afirmando que él es un subordinado suyo debido a que la Constitución así lo ordena. El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto jefe de él. Había mal estado Petro sobre Barbosa. Por su parte, Palacios comentó que al presidente le molesta la independencia de justicia y que esa es la razón de sus constantes ataques contra los diferentes órganos de control. Ataques de Gustavo Petro contra los organismos de control y cortes reafirman que no le sirve la separación de poderes y le incomoda la independencia de la justicia, afirmó el exfuncionario.